Avícola Huevos del Valle, ubicada en las cercanías de huertos familiares, ofrece huevos frescos y de inmejorable sabor bajo las marcas registradas de Huevos Antonia y Huevos del Valle, con gallinas cuidadas bajo los más altos estándares de calidad y dieta balanceada, la cual permite que cada huevo tenga una yema de color intenso y sabor exquisito. Ventas al por mayor y al detalle, contáctanos al fono más 569-4299-1848 y búscanos en redes sociales como huevosdelvalle-oficial. www.supermercadoltambo.cl Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercadoltambo, más cerca, más conveniente. Este mes de mayo comenzamos con todo. El jueves 4 tendremos la función La Tirana de la compañía Trio Teatro Banda. El viernes 12 el concierto Quinteto Fogi en el Centro Cultural de Raíces Propias. El sábado 13 la Feria Cosplay. El sábado 20 el lanzamiento del disco del grupo Yeoumen. El domingo 28 el recorrido por nuestros patrimonios. Y durante todo el mes la exposición Personajes Ancestrales. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de la cultura en Tiltil. Hola comunidad, contigo Pame y Cebolla. Otra semana más acá en este súper mega hiper programa para ahorrar dinero, hacer cosas ricas y por supuesto ser mucho más felices. Esta semana tenemos algo súper innovador, súper rico que es el zapallo. Tú me dirás, bueno, el zapallo no es innovador y mucha gente es como que zapallo. Pero te vengo a dar unas recetas muy muy buenas para que puedas aprovechar una buena cosecha de zapallo y vas a querer cosecharlo todos los años. Acuérdate de mí. Así que vamos a hacer dos recetas, una de pan de zapallo, que a mi papá le encanta, y otra de pastel de zapallo, que a mi esposo le encanta. Así es que vamos y volvemos. Bien, amigos, amigas, este año nosotros tuvimos una cosecha particularmente muy abundante de zapallo calabaza butternut, así se llama, zapallo calabaza butternut, que es un zapallo largo. Ya son unas semillas que nosotros obtuvimos de la familia en Cauquenes y las reprodujimos acá en Tiltil, que se dan súper súper bien y es un zapallo dulce, muy cremoso para hacer hasta preparaciones. En todo caso, lo que vamos a hacer te sirve para hacer con cualquier tipo de zapallo. Pero ahora los vamos a cosechar porque ya estamos en la época de cosecha y después nos vamos a ir a la cocina a preparar. Mira, por ejemplo este, tiene que estar con el pedúnculo bien seco, ya casi que se vaya a cortar, como a partir, mire. Así, para que te asegures de que adentro está súper hiper maduro y que estas semillas también te sirvan para reproducirlas. Así que también te lo voy a enseñar. Los zapallo calabazas pueden venir de la forma que sea. Este, por ejemplo, salió absolutamente largo, pero obviamente no menos rico. Así que también vas a experimentar una gran variedad de tamaños, de formas, pero siempre del mismo color y del mismísimo exquisito sabor. Bien, tenemos nuestros ejemplares de zapallo, ya, que vimos en la huerta. Y tenemos algo muy importante cuando cosecha el zapallo. El zapallo tiene que tener para que te dure, porque te pueden durar seis meses, te puede durar incluso un año. Yo tuve un zapallo que me duró un año. En redes sociales está la foto de ese zapallo. Igual, o sea, con un sabor maravilloso, un color naranjo bien intenso, muy, muy bacán. Pero la clave para que duren todo ese tiempo es que tienen que estar conservados en un lugar fresco, seco, oscuro, medianamente oscuro. O sea, que no les llegue la luz directa del sol, pero que tengan pedúnculo. Tienen que tener el cachito, ya. Si se les sale el cachito, rápidamente hay que hacerlo. Bueno, rápidamente, o sea, que no pueden pasar tantos meses, ya. No queda como zapallo de guarda. Tienen que tener el pedúnculo para que asegure una buena conservación. Así que, dato, no te olvides. En este caso, como cuando los cosechamos, este lo coseché sin pedúnculo. Se les salió al momento de cosecha. Entonces, este es el que vamos a partir primero. Bien, amigos, limpio mi zapallo. Voy a cortarlo. Para trozar, un cuchillo de sierra. El mismo cuchillo del pano como yo. Lo tengo como un cuchillo especial, ya. Para poder trozarlo. El cuchillo liso te va a servir igual, pero te va a costar. Se va a ir como para los lados. No te va a dar un corte tan preciso. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para nuestro pastel de calabaza? Vamos a comenzar primero con el pastel, dándote la receta. Necesitamos maicena, necesitamos leche condensada, necesitamos huevo. Y ya. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Y un poquito de aceite, pero sería. Y harina para la masa de abajo. Y listo. Es muy sencillo. La verdad es que es muy sencillo. Y para la masa del pan necesitamos lo mismo que para la masa fácil. Tenemos un programa sobre la masa multifuncional. Es una masita de pan bien rica que está unos capítulos atrás. Igual la vamos a recordar. Pero necesitamos harina, levadura, aceite, sal azúcar. Lo mismo que un pan y zapallo. Y eso sería todo. Entonces, paso número uno, cortar el zapallo y sacarle las semillas. Voy a identificar dónde están las semillas en el zapallo. Siempre están en la parte gordita. Por ejemplo, esta es más fácil. La semilla va a estar el lado opuesto al pedúnculo abajo. Siempre van a estar abajo. Este se considera arriba, que es donde cuelga. Abajo, que es donde se posan, donde se asientan. Entonces, aquí van a estar las semillas. Cuidado, porque si quieres mantener tus semillas, preservarlas para el siguiente año, no las puedes pasar a llevar con el cuchillo. Así que hay que tener cuidado. En el caso de este pequeñito, yo creo que va a tener un depósito muy pequeño de semillas que estaría aquí. Mira la frescura. Yo lo trocé un poquito. No sé si alcanza, Edu. A ver aquí estas gotitas. Este es un zapallo fresco todavía. Ya, ya. Rico. Rico para comer. Entonces, en esta parte chiquitita donde yo voy a tener las semillas. Porque esta es la parte de arriba donde se le salió el pedúnculo. De ahí lo coseché. Así que vamos a ver. Tenemos algunas semillas. Poquitas. Porque este zapallo salió sin semillas. Ahora, si yo quiero reproducir un zapallo con esta misma forma, estas son las semillas que tengo que tener. Siempre el zapallo, cuando tú quieras guardar una semilla y preservarla, va a ser una réplica del zapallo que cosechaste. Entonces, si yo quiero un zapallo butternut alargado como este que salió, estas son las semillas que tengo que preservar. Miren ese color naranjo. Ahora, ¿por qué tanto cuidado? Porque obviamente yo quiero preservar todas las semillas que me ha regalado este maravilloso zapallo y no las puedo cortar con el cuchillo. Entonces, acá necesito una cuchara de madera. En el capítulo de preservación de semillas de la primera temporada, yo di una receta sobre cómo preservar semillas. Y en ese tiempo, yo estaba ocupando el remojo de semillas. Bueno, resulta que descubrí que esa receta que me habían dado unas huerteras en internet no me funcionó. Porque acá en Tiltil, o no sé si en otras partes, pero no me funcionó porque acá en Tiltil tenemos mucha humedad en el invierno y las semillas se humedecieron tanto que songearon. Era más difícil como preservarlas y secarlas después de haberlas lavado y haberle sacado este pelito. Entonces, después probé haciéndolo de otra forma, que es mucho más sencilla, que es simplemente sacar las semillas y dejarlas secar en un lugar fresco y seco y ya. O sea, no les hago nada. Y de hecho, probé con esta cosecha y fue muy abundante, fue mucho más abundante, porque las semillas salieron bastante más sanas al no ser intervenidas. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Puedes remojarla si tú quieres, porque igual te va a funcionar, si es que el clima que tienes y que tú vives es apto. Pero acá en Tiltil yo te sugiero no hacerlo. Te sugiero que directamente estas semillas vayan a secar, yo creo que unas dos semanas más o menos, tres semanas si te quieres asegurar, en un lugar seco, por ejemplo acá en la cocina, no hay problema, bien, cerradito, o sea, bien aireado pero oscurito y ya, y listo. Y después las envasas y las rotulas bien y para el siguiente año. Ya con mis semillas, yo las dejo ahora secar y seguimos con la segunda parte. ¿Qué es lo que voy a necesitar? La parte de adentro y no la de afuera. Entonces, con este mismo cuchillo, o ahí puedo ya ocupar un cuchillo más liso, vamos a remover la cascarita. Bien, tenemos nuestro zapallo picadito. Yo te sugiero que siempre cuando lo vayas a cocer lo piques lo más chiquitito posible, para que esto sea más rápido y ya tenemos el agua hirviendo. Así que vamos a la cocina, lo dejamos cociendo y vamos a hacer la masa para el pan. Avícola Huevos del Valle, ubicada en las cercanías de huertos familiares, ofrece huevos frescos y de inmejorable sabor bajo las marcas registradas de Huevos Antonia y Huevos del Valle, con gallinas cuidadas bajo los más altos estándares de calidad y dieta balanceada, la cual permite que cada huevo tenga una yema de color intenso y sabor exquisito. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctanos al Fono, más 569-4299-1848 y búscanos en redes sociales como Huevos del Valle, guión bajo oficial. Supermercado Tambo Estamos en 3 Oriente 341 y somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Contamos con abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y ofertas todos los días. Además te contamos que hoy somos el primer supermercado online de la comuna. Visítanos en www.supermercadoltambo.cl Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercado Tambo, más cerca, más conveniente. Este mes de mayo comenzamos con todo. El jueves 4 tendremos la función La Tirana de la compañía Trio Teatro Banda. El viernes 12 el concierto Quinteto Foggi en el Centro Cultural de Raíces Propias. El sábado 13 la Feria Cosplay. El sábado 20 el lanzamiento del disco del grupo Yeoumen. El domingo 28 el recorrido por nuestros patrimonios y durante todo el mes la exposición Personajes Ancestrales. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de la cultura en Tiltil. Amigos, mientras se cuece nuestro zapallo ahí en agua, también lo puedes hacer al horno, como tú quieras. Pero yo como lo voy a hacer más rápido, lo voy a hacer con un poquitito de gas. Mientras tanto voy a preparar la masita del pan. Pero precaución, la masa del pan tiene que ir casi sin agua. Porque el zapallo, como viene con un super hábit de humedad, te va a dejar la masa muy latiguda. Como con muy humedad. Entonces hay que ponerle siempre un poquitito solamente de agua. Por eso yo activo mi levadura antes, ya, de hacer, después hago la mezcla seca. Le activo la levadura antes y luego coloco el zapallo húmedo. Entonces así me da la textura de la masa que necesito. Con tres tazas de harina vamos a hacer unos ricos panes de zapallo. Recuerda, son tres tazas de harina. Vamos a tener más o menos dos puños de zapallo. Yo lo mido así, lo siento. Son como dos puñitos de zapallo, así grandote. La levadura que corresponde, que es una cucharada, más o menos generosa, ya, activada. Azúcar, sal, aceite y un hueco. En este caso, el pan yo lo voy a hacer dulce. Ya, lo puedes hacer salado si tú quieres, no hay ningún problema, pero yo lo voy a hacer dulce. Pero no voy a ocupar azúcar, ya. Podría ocupar azúcar rubia, pero en este caso voy a introducir la lulosa. Que es lo que acá comemos porque nos cuidamos un poquitito del azúcar. Ya tenemos pan, harina, carbohidratos, más otro carbohidrato. Mucho. Muchas azúcares. Entonces vamos a ocupar unas cucharadas de esta lulosa. Que siempre es mejor mezclarla con los ingredientes secos. Porque si la llevas a algo húmedo, se apelotona y se pega. Se hace como una bolita. Entonces es más difícil. Siempre la voy a tirar a la harina, entonces voy a ir con a lulosa. Si tú lo quieres hacer con azúcar, está súper bien. Una precisión. La lulosa siempre va a dar la mitad de una medida de azúcar. Por ejemplo, si yo mi pan dulce... Porque todo esto es a lujo, dependiendo de la cantidad de azúcar que a ti te gusta. Yo le voy a echar más o menos como una taza. Pero la lulosa siempre va a la mitad. Por una taza de azúcar es media de lulosa. Es como esa es la proporción. ¿Ya? Para que tengas presente. Entonces, como yo ocupo un poco de lulosa y la lulosa es cara. Porque no es barata, es cara. Igual lo voy a complementar con un poquitito de azúcar rubia. Un poquito. Recuerda activar tu levadura siempre con un poco de azúcar. Ya, por eso el azúcar también igual es necesario. Aunque sea un poquitito, un poquitito. Pero acá en la levadura es importante que la incorpores. Ya, porque si no, no te va a subir. Yo mi pancito de zapallo me gusta hacerlo no con manteca. No, ahí sí que no. Y ahí yo pongo como el pie en la mesa. Me gusta más hacerlo con grasa vegetal. Así que aceite de oliva de la zona. O también aceite maravilla. Pero yo voy por aceite de oliva. Con eso igual te quedas muy rico. Bien, ya tenemos prehecha nuestra mezcla. Y está leudando, mientras tanto, esta masa. Que le vamos a poner el zapallo, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer el pie de zapallo. Tenemos que hacer la masa. Entonces, todo esto para economizar tiempo. Mientras está el zapallo cosiéndose. Que ya le falta muy poquito, muy poquito. Vamos a hacer la masa de nuestro pie de zapallo. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Es harina, azúcar, un poquito de sal para corregir. Y aceite. Y ya. Yo le he hecho aceite de oliva. No le he hecho mantequilla para que no quede como tan grasienta ni mal. No me gusta, pero si a ti te gusta, dale. La mantequilla derretida está ahí súper bien. Unos, ¿cuántos serán? Unos 50 gramos más o menos de mantequilla. Yo le voy a echar lo mismo en aceite. Ahí más o menos vamos a medir. Pero yo, por supuesto, todo lo hago al ojo. Así que ahí te voy a ir diciendo cómo. Para un molde como este son dos y media tazas de harina. Más o menos. Entre dos a dos y media tazas de harina para hacer una buena masa rica. Esta masa para poder hacer el pie es muy sencilla. No lleva agua. O sea, no es una masa que tengas que amasar. No. Esta es una masa que tiene harina, sal, azúcar, aceite y ya. No tiene nada más. Entonces, por eso es muy importante la calidad de aceite que tú escojas. Si vas a escoger mantequilla, genial. Porque te va a quedar súper bien. ¿Ya? Margarina te sugiero que no. Es muy alta en grasas trans. Pero sí la mantequilla. Yo ocupo aceite de oliva. Pero para poder hacer esto con aceite de oliva, tengo que ser bien generosa con el aceite de oliva. Porque la masa se tiene que apelotonar para después darle forma en el molde. Si ves, el aceite es el que humecta la masa. La harina, perdón. Entonces, vamos a ir juntando. Vamos a ir uniendo. Ya, haciendo estas pequeñas pelotitas. Pero no te tientes. No le pongas agua. ¿Qué? No le pongas agua. Mira, después de un rato de que estés así, vas a humectar todo lo que hay de harina. Entonces, al tomarlo, mira. ¿Te fijas? Va quedando como una especie de galletita. Y es esto lo que después vamos a coser. Y esta es la masa. Una masa tranquila. Es una masa muy suave. Que va a ir de base para nuestro pie. Entonces, engrasamos el molde. Ahora con las manos le voy a dar la forma. Lo distribuyo bien en el molde. Mira, Edu. Y ahora empiezo a aplanar hacia abajo. Fíjate. Mira. Y le voy a dar la forma. Si lo quiero con borde, hago el borde. Hago el borde. Muy bien. Muy bien. Pre-calentamos el horno mientras tanto a todo lo que da, mientras seguimos amoldando nuestra masa de base. Lo vamos a llevar al horno en 180 grados, el horno ya precalentado, por 15 minutos. ¿Ya? Para que esto se seque y pueda recibir después la mezcla que va a estar muy húmeda. Entonces, no podemos meter como todo el tiro, porque si no se va a pasar para abajo. Entonces, necesitamos que esto esté bien resistente, bien durito, para que pueda agarrar una mezcla de zapallo. Nuestro zapallo ya está listo. Entonces, vamos a enfriarlo, vamos a eliminar el agua, lo vamos a enfriar y después lo vamos a moler y separar para estas dos ricas preparaciones. Le voy a sacar ahora el agua al zapallo, pero si tú quieres aprovechar el caldo, yo te sugiero que lo hagas, porque si después te quieres comer, después de hacer esto, una cazuela, por ejemplo, como en mi caso, porque mi suegra me va a traer unas ricas carnecitas, unos huesitos para hacer una cazuela, voy a aprovechar este caldo nutritivo, así que también lo puedes hacer. Tenemos nuestro puré de zapallo, bien rico. Fíjense en ese color naranjo precioso, mira qué brillante y el olor tan rico. Yo siempre sugiero que tú cultives tu propia comida. Es increíble, de verdad, es otra cosa. Otra cosa, guarda tus semillas, cultiva tu comida, siempre. Ya, entonces lo vamos a dividir, vamos a sacar un pequeño puñado, va a ser, yo creo que una tacita, nada más, ya, para poder hacer el pan, y luego todo el resto, el pie de zapallo. ¡Suscríbete al canal! 180 grados o 150 grados, dependiendo de cómo es tu horno. Si es fuerte o si, no sé, falta un poquito. 30 minutos, ahí más o menos debiera estar el pancito. Ya con nuestro pancito en el horno, vamos a ir con nuestra segunda receta, que es el pastel o el pie de calabaza. Pastel, pie, kuchen, no sé. Honestamente, las diferencias a mí me quedan un poco grandes. Pero, vamos a necesitar nuestra pulpa, ya, le vamos a sacar un poquitito de agua, en la medida de lo posible. Dos huevitos. Veche condensada, una lata completa. Y maizena, ya, importante. Fíjate que esto ya está, está caliente, pero mira, mira Edu. Te fijas que ya está durito nuestra masa y está un poco dorada. No necesitamos quemarla, pero ya está resistente para esta masa que va a estar más bien líquida. Ya, no te asustes, porque sí va a estar bastante líquida. Pero va a estar rica. Grupí va a estar rica. Así que vamos. Paso uno, entonces. Abrir la leche condensada. El que cocina sin comerse la leche condensada cucharada, no está cocinando de verdad. Es buenísimo. Ya, incorporamos la leche condensada. Ponemos ahí los dos a tres huevitos. Si te gusta con más huevitos, por supuesto, lo colocas un huevito más, no hay problema. Sí, el tema es que el huevito queda muy líquido. Hace que la mezcla se haga muy líquida. Entonces yo con dos huevitos para esta cantidad de zapallo está bien. Y ahora vamos a poner la maicena. Necesitamos por lo menos dos cucharadas colmadas de maicena. Miren aquí un pedacito de zapallo. Dos cucharadas bien colmaditas de maicena. ¿Ya? Dos a tres si te gusta más duro. Yo le voy a poner, yo creo que unas tres. A pesar de que tiene leche condensada la mezcla. De todas maneras, el dulzor baja algunos tonos con la maicena, con el mismo zapallo. Va bajando. Entonces yo voy a levantarlo de nuevo con solamente media taza de azúcar. Puede ser el azúcar que tú quieras. Yo le voy a poner un poquitito de azúcar rubia. ¿Ya? Media tacita nomás porque si no te va a quedar muy dulce. Pero con eso ya estamos. Con el horno bien caliente entonces vamos a meter esto para cocinar. 180 grados, 20 a 30 minutos anda mirando. ¿Ya? Porque todo depende de tu horno. Hay hornos que son mucho más fuertes, hay otros que no tanto. Entonces hay que ir viendo la textura. Va a quedar, no va a quedar duro duro. ¿Ya? Pero sí se va a hacer una costrita encima. Eso es por el huevo. Entonces tienes que ir probando. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Y el pancito ya salió? El pancito está listo. Pero se demoró menos. No se demoró 30 minutos. En mi caso se demoró 15. Así que ojo ahí también con los temas. Amigos, amigas. Bueno. ¿Qué hacemos con el resto del zapallo? Ya que nos quedó. Porque lo más probable es que nos quede algo de zapallo. ¿Qué es lo que hago yo? Si yo llevo esto al refrigerador, se va a podrir. O sea, si no lo ocupas mañana, así como en una cazuela o en una subaipilla, qué sé yo, se va a podrir. Entonces, yo le saco la cáscara y sin lavar. Y voy a enfatizar este punto. Por favor, no laves tu zapallo. Porque en el momento en que entra agua al zapallo, un poco de humedad externa, songea al tiro. Entonces, sin lavar, porque ya viene inocuo dentro de su cascarita, con tus manos bien limpias, por supuesto. Le vamos a sacar la cascarita. Y lo vamos a trozar. Mirá. Le voy a sacar lo que queda de cascarita. Estas son para mis lombrices. ¿Ya? O para la compostera. Y luego lo trozamos, como lo que tú quieras. Yo igual lo trozo como así, por ejemplo. Ya como unos, más o menos, así. Unos 4 centímetros, qué sé yo. Y bien trozadito, lo llevo al congelador. Y así lo congelo. Fíjate. En un molde de estos, o donde tú quieras, llevas estos trocitos de zapallo. Y yo voy a llenar esto con trocitos de zapallo para congelar. Entonces después, para caldos, sopas, o mismas cazuelas, para picarlo con el arroz, qué sé yo, vas sacando solamente los mismos cubitos. ¿Ya? Y nada más. Y así, sin mojar. Por favor, sin mojar. Acuérdate de mí, no lo mojes y te va a durar mucho, muchísimo tiempo. Tus ritos zapallos. Bien, amigas y amigos, querida comunidad contigo, Pame y Cebolla. Llegamos al final de otro programa más. En donde, con un zapallo, pudimos hacer diferentes cosas. Pudimos hacer, bueno, para salir de la sopa y pilla, la cazuela, el picarón, que siempre son como los más comunes. Tenemos pan de zapallo, que es como el clásico pan de huevo que venden en la playa, como me dijo Edu, exactamente. Tenemos también cujen de zapallo o pie de zapallo, pastel de zapallo, no sé cuál es la diferencia. Pero aquí está, ¿ves? Quedó durito. Está caliente, entonces por eso no te lo puedo mostrar así entero. Pero la textura está muy buena, te voy a mandar fotos de cómo quedó. Y además aprovechamos de congelar el resto. Es muy importante que guardes el zapallo que queda para poder hacer estas ricas preparaciones. Junto con cascaritas para la compostera y cascaritas para la vermicompostera, para mis lombrices. Si es que aproveché el zapallo completo. ¡Ah! Y no te olvides, las semillas para la próxima temporada. Así que, un abrazo grande, grande. Ojalá que estos datos te sirvan muchísimo para ser mucho más feliz y por supuesto para cultivar tu comida y ahorrar mucha plata, que es lo que queremos y necesitamos hoy en día. Nos vemos la próxima semana con otro dato exquisito. Hasta la próxima. Avícola Huevos del Valle, ubicada en las cercanías de huertos familiares, ofrece huevos frescos y de inmejorable sabor bajo las marcas registradas de Huevos Antonia y Huevos del Valle. Con gallinas cuidadas bajo los más altos estándares de calidad y dieta balanceada, la cual permite que cada huevo tenga una yema de color intenso y sabor exquisito. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctanos al FONO más 569-4299-1848 y búsquenos en redes sociales como Huevos del Valle, guión bajo oficial. Supermercado Tambo Estamos en 3 Oriente 341 y somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Contamos con abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y ofertas todos los días. Además te contamos que hoy somos el primer supermercado online de la comuna. Visítanos en www.supermercadoltambo.cl Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercado Tambo, más cerca, más conveniente. Este mes de mayo comenzamos con todo. El jueves 4 tendremos la función La Tirana de la compañía Trio Teatro Banda. El viernes 12 el concierto Quinteto Foggi en el Centro Cultural de Raíces Propias. El sábado 13 la Feria Cosplay. El sábado 20 el lanzamiento del disco del grupo Yeoumen. El domingo 28 el recorrido por nuestros patrimonios y durante todo el mes la exposición Personajes Ancestrales. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de la cultura en Tiltil.